Después de un tiempo de espera, finalmente llegó el día. Y así fue como la mañana del jueves 16 de junio, se realizó la inauguración de la Sala Cuna y Jardín Infantil Esdras, con la presencia de autoridades municipales, personeros de la Corporación Municipal de Educación Codeduc, padres, madres y apoderados de esta comunidad escolar. Jardín Infantil Esdras es un proyecto que estaba pensado desde el año 2014, que se llevó efecto, comenzó a funcionar con niños el 21 de septiembre del año 2015. Hoy en día está con matrícula completa, con 84 niños, y tenemos una lista de espera bastante amplia, sobre todo en los niveles medios. Entonces eso nos da a entender la necesidad que existe en las familias de tener más, contar con más jardines y salas cunas, sobre todo para las mamás trabajadoras. La misión del Jardín Infantil Esdras es educar a niños y niñas entre 12 meses a 4 años de edad, provenientes de hogares de padres y madres trabajadoras, entregando aprendizajes significativos sobre el cuidado y respeto del medio ambiente, formando así personas reflexivas y conscientes de su entorno. Todo esto nace por medio del programa Meta Presidencial, el que tiene la misión de implementar nuevos cupos para integrar a 124.000 niños y niñas aproximadamente al sistema de educación parvularia. Una vez más se está plasmando el programa de la Presidenta Bachelet de ampliar la cobertura de atención en educación parvularia. Este es un ejemplo de ese aumento de cobertura. Tienen que entregar a nosotros los niños, en cierto, la confianza, y para eso también tenemos que darle una oferta interesante, atractiva y mucho mejor de lo que tenemos hasta ahora. De esta forma es como la mayoría de los niños y niñas que asisten al jardín provienen de la Villa Las Casas, Villa Los Héroes y el Abrazo de Maipú. El Jardín Edras también avala la educación inclusiva y es así como hoy asisten siete niños migrantes, uno de nacionalidad brasileña, cuatro colombianos, un español y un italiano. Además, dos de sus párvulos poseen necesidades educativas especiales, uno con dificultad motora y otro con autismo. A su vez, seis de sus niños tienen ascendencia de pueblos originarios. Para la comunidad de Maipú es muy importante el tema de los niños y para nosotros como familia es muy importante tener a nuestro hijo cerca de nuestra casa, saber que está bien cuidado y por eso me parece muy importante. Además que acá les brindan muy buena educación, están muy pendientes de los niños, cosa que de pronto en otros lugares no. Se agradece a la municipalidad, a la cooperación, a todo. Y que sigan así, que sigan avanzando, porque está bien, está bien para nosotros, para el pueblo, para los niños y la educación, que es lo primero, lo primordial aquí en Chile. Con esto y más es como la Sala Cuna y Jardín Infantil Edras está a cargo de la directora del establecimiento, más tres educadoras de párvulos, nueve técnicos en párvulo, un auxiliar de servicios menores y tres manipuladoras de alimentos. Su construcción posee tres salas grandes, una sala cuna y dos niveles medios. Todo para dar una gran atención a 20 salas cuna mayor, 32 medio menor y 32 medio mayor, lo que hace un total de 84 párvulos que son entregados y confiados, con gran anhelo, por las familias trabajadoras de nuestra comuna. Gracias. 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 Gracias.